El gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Carlos Guillermo García, anunció al país un aumento en la producción de combustibles. Me encuentro en la planta de tratamiento de combustibles de la refinería, donde producimos diésel de 10 partes por millón de azufre y gasolina de 100 partes por millón de azufre. Combustibles de calidad internacional que hoy contribuyen a que respiremos un aire más limpio. La refinería, desde hace 98 años, moviliza al país. Operar este complejo industrial de 54 plantas es todo un reto de trabajo en equipo. Más de 3.000 trabajadores de diferentes especialidades, expertos en procesos de refinación, laboramos aquí. En esta época de pandemia, nuestro compromiso con el país sigue intacto. Trabajamos con un mínimo vital, cerca de 1.000 trabajadores, con 17 plantas activas y un estricto protocolo de bioseguridad que incluye un laboratorio de biología molecular certificado para COVID-19 al servicio de los trabajadores y de la comunidad. Estamos subiendo la carga de crudo en la refinería de acuerdo a como sube la demanda del país. Y hoy queremos decirle a los colombianos que contamos con todo el suministro de combustible requerido para la reactivación económica de nuestro país. Las directivas de la compañía que todo el proceso de reactivación de este complejo industrial se dé cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. ¡Muy wey!